Tenemos la posibilidad de que estamos iniciando la ceremonia. Me queda una gran satisfacción de haber contribuido, de haber aportado en la realización de este tercer encuentro. Estamos muy contentos como trabajadores de salud de participar en este espacio y creemos que es un evento y una cuestión que tiene que repetirse, no solo aquí en el país, sino que en el contexto de Latinoamérica. Es una cuestión continua que cada uno debe tener presente. Espero que sea de grato el obsequio porque representa realmente nuestra plurinacionalidad, nuestro sentimiento más profundo que es la unidad. Nunca pensamos que íbamos a contar con la presencia del viceministro de colonización, Félix Cárdenas, quien sin duda le dio un peso específico y concreto al tercer encuentro internacional por la integración. Nunca pensamos que íbamos a tener una delegación de un diplomado que se está realizando por segunda vez acá en Santiago de Chile, donde participaron aproximadamente nueve nacionalidades. Por lo tanto, eso sin duda alguna le dio una connotación distinta, una connotación donde pudimos conocer más opiniones, aparte de la de Bolivia, la de Argentina, opiniones de Centroamérica casi en plenitud, donde habían delegaciones de Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua. Por lo tanto, nosotros sacamos una muy buena evaluación. Y creemos que también en esta oportunidad, como comisión organizadora, se acopló la Prusa San José, compañeros que estuvieron codo a codo con nosotros, se acoplaron una gran cantidad de jóvenes secundarios que nos dieron un respiro en nuestra actividad. Por lo tanto, nosotros sacamos una muy buena evaluación. Bueno, ya después de haber terminado el encuentro, haber sacado las conclusiones, estoy sumamente contenta porque hemos logrado, yo creo que hemos logrado en gran medida nuestros objetivos. Hemos logrado todo lo que es volver a generar la unidad latinoamericana, no solamente en un espacio físico, sino también en las voluntades de todos los que estábamos presentes. Todos hemos expresado nuestra necesidad, nuestro deseo y nuestra voluntad de poder seguir trabajando en torno a la unidad de la patria grande. Pero también hemos visto un deseo de conocer lo que es el ALBA, por ejemplo, como un mecanismo de integración. Muchos de los participantes que pertenecen a otros países que no son parte del ALBA, han demostrado su curiosidad, su interés y su voluntad. Creo que es muy importante el tema de la voluntad, de la voluntad de los pueblos para ser discriminados. Queremos saludar y a nombre de la Casa Bolívar, queremos que vaya acorde con lo que nosotros planteamos, el internacionalismo, de manera práctica, el internacionalismo como médico y por lo tanto para nosotros es un alto honor y un alto orgullo. Por lo tanto yo quiero dejar al compañero Gonzalo Tello para que diga unas palabras a nombre de la Casa Bolívar. Es por eso que mando desde acá un saludo al pueblo militante, revolucionario, al pueblo chileno, a los hombres y mujeres, a los estudiantes que están enseñando a sus mayores que otra patria es posible, a estos estudiantes que están en las calles diciéndoles que tenemos que luchar por lo que han luchado nuestros mayores, entregando sus vidas, desaparecidos. Tenemos un gran camino de resistencia. Que esas muertes no sean en vano, que esas muertes nos recuerden permanentemente nuestra obligación militante y revolucionaria de decirle basta a nuestras oligarquías y construir el verdadero camino de la liberación. Eso debería ser lo que nos une con Chile, con Perú, con Ecuador, absolutamente con todos. Deberíamos construir el sueño de Simón Bolívar, el mandato de Hugo Chávez, la gran patria latinoamericana. Eso debería quedar como compromiso revolucionario entre todos nosotros, compañeros y compañeras chilenos. Lo que pienso es que en Chile les han naturalizado que el confort, el desarrollo, la modernidad es la razón de ser de la sociedad chilena y eso no es verdad. Están viviendo una sociedad de mentiritas, entonces hay que develar esta sociedad. Cada día estamos siendo, mucho más, siendo presas fáciles del consumismo, del mercantilismo, que son las basas del poder que tiene el imperialismo. O sea, el enemigo para todos se llama imperialismo y tenemos que hacer una lucha militante antiimperialista. Entonces, como que Chile es el dolor que nos queda a todos los otros países que hemos aprendido a construir un proceso revolucionario en todas partes y no se dan completos estos procesos si Chile no se incorpora al proceso y eso nos da más esperanza, la lucha de los movimientos estudiantiles en Chile nos da la esperanza de que otro Chile es posible. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!